El régimen nicaragüense otorgó la primera concesión minera a cielo abierto a una empresa china en el departamento de Estelí, en el municipio de San Juan de Limay. El Ministerio de Energía y Minas concedió a la compañía nicaragüen Xinchin Linsen Minera Group S.A. un lote de 3.628.71 hectáreas para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Río Dorado. La compañía está representada por el señor Edward Xiangliu, empresario de nacionalidad China, según el acuerdo ministerial publicado en el diario Oficial La Gaceta. Nicaragua Xinchin Linsen es la minera china que lleva menos tiempo operando en Nicaragua, sin embargo, desde febrero de 2024 ha recibido casi 43.000 hectáreas para la exploración y explotación minera. La empresa china tiene concesiones en la región autónoma del Caribe Norte, habitada principalmente por indígenas, misquitos y mayanas. Con esta autorización, a Nicaragua Xinchin Linsen se suman 15 concesiones mineras que totalizan 234.496.31 hectáreas, otorgadas a tres empresas chinas entre octubre de 2023 y agosto de 2024, según datos oficiales analizados por Confidencial. Las empresas son Nicaragua Xinchin Linsen con cuatro concesiones, Xionfú Development S.A. con ocho permisos y Thomas Metal S.A. con tres concesiones. La empresa Xinchin Linsen con 42.490.81 hectáreas y Thomas Metal con 10.308.90 hectáreas, según el conteo de Confidencial. Ambientalistas nicaragüenses han criticado al régimen sandinista por seguir entregando concesiones mineras a cielo abierto. Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica. Lee los detalles en Confidencial.digital.